¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que me deparas, por dejarme conocer el mundo Pudiste no tenerme y me tuviste Sacaste cara por tu segundo Luchaste, te diste modos por darme todo No huiste, supiste amarme Aun cuando el rumbo que he elegido era el que tú esperabas que ande Perdón a tantas lágrimas causadas Perdón por las noches que te mantuve preocupada Callada pensando angustiada en mi porvenir Tranquila, sé que hice mal las cosas Pero confía que lo mejor está por venir Si no fuera por ti, hoy no podría sentir Poesía y música Si no fuera por ti No conociera siquiera Poesía y música Gracias por dejarme existir Entre poesía y música Madre Gracias por ser mi techo nueve meses Por darme abrigo tantas veces Por ser mi túnica Porque eres única Trabajaste desde temprano A la vez que estudiaste Por darme mejores años Alimentarme, cuidarme, educarme Mamá, nada de esto será en vano Mi hermana y yo lo sabemos No poseemos una fortuna Somos afortunados porque te tenemos Mi corazón me grita que te cuidemos Mi corazón me grita Evita que llore Evita que more en ella la intranquilidad Evita que la amargura la explore Tal amor, amor es felicidad Evita que llore Evita que more en ella la intranquilidad Evita que la amargura la explore Tal amor, amor es felicidad Eres cada latido Eres ritmo Eres el compás que marca este corazón Eres mi armonía Eres mi paz Capaz de traer detrás Tanta inspiración Eres el porqué de mi respiración Lo que me guió mi vida Me dio cabida en su corazón Verán mis días cuando no conocía uso de razón Si él te oía Y hoy sé Que soy producto de haberte oído Hablar tanto tu amor De devocada ocasión Que disfruto Minuto a minuto Mereces un tributo Te mereces esta canción Tú eres amor Tu amor es felicidad Para mí Cáeme Cuéntalo Tinta que la música Tinta que la música Gracias.